¿Por qué debería ayudarte? ¡Por la gloria de Skellige! ¡Suscríbete al canal! ¡Que Warhawk te devore! ¡Claro que lo puedes acariciar si no te importa perder un brazo! ¡Claro que lo puedes acariciar si no te importa perder un brazo! ¡Todo el día! ¡Por un millón de barriles de alquitrán ardiente! ¡Por todos los santos! ¡Venga rápido! ¡Inclínate ante Modron Freya! ¡No le gustas! ¡La diosa madre! ¡La diosa madre quita! ¡Gracias! 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 Nuestro Jarla ha sido elegido, ¡los dioses le hablan! Inclínate ante Modron, Freyja. ¡Voy de contienda! ¡Que tú quieras! ¿Qué te hace falta? ¡Ya está bien, pechachara! ¡Los dioses están con nosotros! ¡Ven, te daremos un buen abrazo de oso! ¡He, he, he! ¡Ven, te daremos un buen abrazo! Mierda, esto no pinta bien ¿En qué puedo ayudarte? Mierda, esto no pinta bien Mierda, esto no pinta bien Mierda, esto no pinta bien Mierda, esto no pinta bien